Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal U-TAN Shaolin Kung Fu. Hoy tenemos en exclusiva nuestra primera entrevista en español al maestro Yuri Jiménez, quien es discípulo del gran maestro Tai Seche, que fue formado en la Escuela de la Danza del Dragón en el Paraíso, Caracas, Venezuela. Esta entrevista la hemos dividido en tres partes, así que por favor asegúrate de verlas todas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un like en nuestro video. Por favor, quédate con nosotros y vamos a ello. Bienvenidos a U-TAN Shaolin Kung Fu. Hoy tengo el placer de entrevistar al Sifu Yuri Jiménez, que es discípulo del maestro Tai Seche, y es uno de los únicos cinco discípulos que aprendieron todos los estilos directamente del gran maestro Tai. Tiene autorización para representar la Yunhai U-TAN en Venezuela, y aparte de esto, es Gatninón en Arnis, y es uno de los doce profesores de más alto rango en el mundo en esta arte. Quiero darle la bienvenida a Yuri Jiménez. Yuri Jiménez es mi Shizu, mi tío menor dentro de lo que es las artes marciales. Y quería darte las gracias, Yuri, por aceptar la invitación a la entrevista dentro del canal. Para mí es muy importante que tú estés representando parte de nuestro linaje, dentro de sobre todo viniendo de lo que fue la danza del dragón, siendo discípulo del gran maestro Tai, y de verdad quiero darte las gracias. Esta es nuestra primera entrevista en español, y quería darte las gracias por participar y por apoyar el proyecto, el canal y todo el trabajo que estamos haciendo en este lado. Bueno, saludos para todos. Agradecido, Jorge, por tu invitación a estos podcast. Mi agradecimiento también a tu madre, una gran amiga, Susana, que compartió muchos años, digamos, en la sala de la danza del dragón, y evidentemente mi agradecimiento al maestro Tai, que fue el que me formó en Kung Fu a lo largo de los años. Le pedí a Jorge que hiciéramos esta entrevista en español, porque mi inglés no es tan fluido como para poder hablar a profundidad de estos temas. Y además, bueno, pienso que hay un segmento muy importante de gente de habla española que merece conocer, digamos, en su idioma natal, las diferentes opiniones, diferentes conceptos de la bután, tu historia, pero en español, ¿ok? Debo aclarar que también voy a hablar de aspectos técnicos que yo he desarrollado a lo largo de los años, ¿ok? Tanto por mi trabajo como instructor, como por el hecho de que yo soy profesor de Educación Física, ¿ok? He graduado en el Pedagógico de Caracas. Entonces, he mezclado, o no he mezclado realmente, sino que he usado la parte, digamos, científica del aprendizaje para poder mejorar el entrenamiento tradicional de Kung Fu, que es a lo que nos dedicamos. El Kung Fu, desde mi punto de vista, debe seguirse manteniendo tradicional porque es un legado cultural, es un legado marcial también, y bueno, por esa vía vamos. Poco a poco, con las preguntas de esta entrevista, vamos a aclarar diferentes conceptos, ¿ok? Bueno, Yuri, gracias por esas palabras hacia mi madre. Te agradezco mucho el sentimiento, y por supuesto, imagínate tantos años compartiendo en la escuela, y luego después de eso, por supuesto que nunca hemos perdido el contacto. Vamos a iniciar nuestra entrevista con nuestra primera pregunta, y es, quisiera saber cuándo te iniciaste en las artes marciales y qué fue lo que te motivó a hacerlo. Bueno, es una historia bastante larga. Yo ya tengo 61 años, y me inicié en las artes marciales a los 12, ¿ok? ¿Cuáles fueron los leitmotivs de esta decisión, ok? El primero fue que yo quedé embelesado con la serie Kung Fu, protagonizada por David Carradine en 1973, no recuerdo mal, ¿ok? Fue la primera vez que, digamos, los medios audiovisuales de Occidente introducen el Kung Fu dentro de una pantomina del lejano oeste y una historia bastante interesante en el imaginario colectivo de pagar la alumnasia de Occidente, ¿ok? Y yo, verdad, que estaba embelesado con las historias del maestro Po, las tomas en cámara lenta en las que se veían las técnicas. Yo quería, como decir, copiar lo que estaba viendo y tener esa habilidad para mí, ¿no? Porque primero hay que, digamos, entender, por ejemplo, para mí y en mi opinión, el Kung Fu, primero, que todo es una habilidad física. Sin esa habilidad física ya tú no practicas Kung Fu, ya no sabes Kung Fu, ¿ok? Bueno, después vino Operación Dragón, protagonizada por Bruce Lee, que es algo que casi todos los artistas marciales conocen. La velocidad de este personaje a mí de verdad me impactó. Yo veía la cuestión y estaba como diciendo, no puede ser que una persona sea tan rápida, ¿qué es lo que estoy usando? Explico. Y bueno, me enganché y sin temor a hacer el ridículo, yo vi esa película cerca de 50 veces, igual que toda la de Bruce Lee. O sea, iba a matines, iba en la noche, realmente, bueno, quedé emprendado de ella. Y hubo un artículo en una revista que se llamaba Sensei, ¿ok? En el tiempo que todo el mundo peleaba a contacto nada más por puntos, porque eran, digamos, los reglamentos de karate y demás, Hama era un hombre que peleaba a contacto completo con los mismos guantes que usaba el ridículo en Operación Dragón. Quizá ahí estaba el contacto pesado. Ahí estaba el contacto que me hizo eco entre esas dos cuestiones, entre esos dos eventos de mi vida. Y de verdad que quedé impresionado porque Hama también explicaba técnicas dentro de la cuestión. Bueno, para terminar así rápidamente, con los años yo conocí a Hama, tuve algunos alumnos que platicaron conmigo, Arnie, porque él me recomendó para que los entrenara, pues. Cosa que le estoy muy agradecido. Es uno de los pocos instructores japoneses al cual con orgullo le pudo decir sensei, porque de verdad era un hombre extraordinario. Bueno, a partir de esto, yo le pedí a mi padre, bueno, quería platicar artes marciales, y bueno, mi padre, que era comunista, no quería, pues, no, eso no es necesario, me dejó una pistola, toda la pantomina, digamos, que hay en occidente. Sí. Me entienden. O sea, no es culpa de él, fue su educación. Y, pero logré que me comprara el kimono de judo. Y mi verdadera comisión de las artes marciales fue en judo de la mano del sensei Gerardo Marrazo. Y en aquel tiempo también era entrenador en la central. En ese tiempo estaban ellos entre sí. En ese tiempo estaban ellos entrenando para ir a las olimpiadas de Montreal. ¿Ok? Y eso fue igual 12, 13 años, Yuri, cuando empezaste en judo. Exacto. Entonces, bueno, bueno, a los 13 años comencé, ¿ok? Pero esto que te estoy contando del judo fue a los 14, ¿ok? Entonces, bueno, yo hice buenas migas con Gerardo Marrazo, después platicamos garrotes juntos muchísimos años después, ¿ok? Él se acordaba de mí, un hombre muy fuerte, y el judo es excelente para comenzar artes marciales. ¿Por qué? Porque desde el principio tú estás en contacto con la otra persona. Estás moviendo una masa determinada corporal y estás haciendo y arrando, y que es una especie de combate que tiene su reglamento, pero no es tan fuerte y brutal como el Chiayi, como el combate, digamos, en el que es un solo punto, una caída y ya está. Esos fueron mis comienzos reales en las artes marciales. Te da esa oportunidad de sentir el oponente, el balance, ese contacto físico, ¿no? Sí, una cosa importante es que todo practicante de artes marciales tiene que aprender a recibir golpes, ¿ok? Porque en algún momento alguien te va a pegar, es una cuestión que es normal, pues, ¿ok? Uno puede retardar el momento en el cual va a recibir impactos de un individuo, pero el nervioso no. Desde el principio tú aprendes a caer, y si hay algo que es realmente doloroso es que tú caigas sin la debida técnica. Entonces, el caer todo el tiempo, tú en una clase de judo de dos horas, caes al suelo lo menos 40 o 50 veces. Y esos impactos te van preparando psicológicamente para recibir impactos de manos de pie, que son más concentrados desde el punto de vista de la biomecánica, porque tienen un área de contacto mucho menor, pero el judo te ayuda a poder pasar esa etapa que es tan importante para un luchador. Sí. Bueno, yo siempre he tenido la buena suerte de ser un ávido lector, ¿ok? Y tenía ciertos conocimientos de inglés. Compré libros, como tú no tienes idea, ¿no? Tratando de ver, de entender qué era el Kung Fu, qué eran las otras artes marciales, porque no nada más practiqué Kung Fu, ¿ok? Y conseguí un libro en el que salía la descripción del sistema Pacoal, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para aprender esto? O sea, me inventé cualquier cantidad de mitos en mi cabeza que me dio para China, etcétera, etcétera, etcétera. Propia de un muchacho de 15, 16 años, pues. Eso es verdad, ¿ok? Entonces, llegó el maestro Taya a Venezuela en el año 76, si no recuerdo mal, ¿ok? Vi la propaganda de la Asa de Dragón en la revista Sensei, de la cual ya te he hablado por el maestro Hama de Chorín y Kérez. Bueno, vi la cuestión, vi que era Bampacuá, ¿ok? Y yo digo, bueno, aquí es donde voy yo, pues. Aquí es donde quiero encajar yo. Bueno, pero en ese tiempo estaba terminando quinto año de bachillerato. Yo en ese tiempo practicaba judo y también practicaba tecordo, ¿ok? Y bueno, no. Sí, tenía 16 años en realidad. Yo salí de bachillerato a los 16. Entonces, bueno, mientras entré en el UTEA a estudiar química a nivel de técnico medio, no me gustó, ¿entiendes? Me cambié a educación física. Fue cuando entré en educación física y el ciclo pedagógico de Calacas queda en el paraíso, queda a dos cuadras de donde estaba la Asa de Dragón. Yo había armado todo para poder, digamos, ingresar al sitio. Faltaba el dinero, evidentemente. Recuerda que mi padre no quería pagarme nada de esto. Bueno, yo hacía, en los campos de softball, hay unas rayas que se hacían antes con cal y hay un carrito que se manejaba en las rayas, ¿no? O sea, se hacía en las rayas. El marcaje de campo, bueno. Y yo recuerdo que por cada marcaje de campo yo ganaba 25 dólares, que en ese tiempo era algo de dinero. Y bueno, yo tenía el dinero en ambos. Estudiaba cerca de donde estaba el gimnasio, porque yo vivía más o menos a 30 kilómetros en las afueras de Calacas, de donde estaba la Asa de Dragón, pues. Bueno. Total que me acerco. Ya en ese tiempo el maestro Estudio estaba retirando de la Asa de Dragón y estaba el maestro Estudio. Me siento a hablar con él, ¿ok? Él me da el crítico, me explica la cuestión. Todo esto, para esto. En su español que en aquel tiempo era mucho menos claro que lo que fue a finales de conocer. Bueno. Y yo le digo, él me dice, ¿qué quieres tú? Y yo le enseño la de Pacuá. No. Esto te quiero platicar yo. Y el hombre, bueno, el maestro Taichet se murió de la risa. Y me dijo, recuerdo clarito, Jorge. Me dijo, así decir, ya lo otro, el maestro, el estilo, tú primero aprendes todo esto. Me dijo así. Eso para mí. No, no, claro. Es que era la forma. Lo que pasa es que uno no... Leer un libro no es experiencia. Siempre cuando tú tienes experiencia y todo lo que yo había leído, todos los libros que había comprado, no era lo mismo que tener la experiencia de un maestro chino frente. Claro. Y ese reto, después con los años me di cuenta que a mí me pegó. Ah, sí es la cosa. Bueno, yo voy a aprender todo eso. Me dice la promesa de que, bueno, yo voy a aprender todo esto porque yo quería practicar Pakuá. Porque era... Es más, el maestro Taichet había sacado también un artículo junto con el maestro Su en la revista Sensei donde decía que el Pakuá era el arte más complejo del Kung Fu y no había nada que ser comparada en profundidad y en cierta. Y bueno, yo quería aprender eso. Punto. Ah, bueno, así es la cosa. Me inscribí en la clase de maestro. Ok. Y esos fueron mis primeros comienzos en la Alta de Dragón. Recuerdo que fue un viernes. Yo venía de practicar judo, venía de practicar tecondo, pero ojo, el sábado yo estaba molido, hecho pire. Pire es lo que... La palabra que usamos los venezolanos para puré. O sea, una papa completamente aplastada. Me duría hasta el último cabello de mi cuerpo. Ok. Y bueno, yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Con los años de estudiar que fue lo que pasó. Aunque tú te has entrenado en otras artes marciales, cada vez que tú empiezas un sistema nuevo, una serie de elementos de estructura, de musculatura y corporal se ponen en acción de manera diferente. ¿Y qué sucede? Bueno, aunque tú te has entrenado, ¿me entiendes? El entrenamiento de judo es realmente fuerte. Tú vas a pasar dolores. Es una de las primeras lecciones que aprendí. Yuri, me gustaría saber que ya hablaste un poco de cuando empezaste a entrenar, ¿verdad? Estabas entrando prácticamente a la universidad. Tenías 16, 17 años, empezaste Kung Fu, fuiste a la danza. El maestro Tai te dijo, para que usted aprenda Pacuá, usted tiene que aprender todo esto primero, ¿no? Ahora, vamos a dar un salto en el tiempo. ¿Cuándo te conviertes en discípulo del gran maestro Tai? ¿Y qué significa eso para ti? Estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Ya lo vas a explicar. ¿Qué significa entrar en la familia Után, ¿verdad? En este linaje, formalmente, a través de una ceremonia de discipulaje, un Paisú, ¿verdad? Y me gustaría escucharte, ¿qué significó eso? ¿Y cuándo fue que te convertiste? Bueno, si no recuerdo mal, porque fue hace mucho tiempo, eso fue en el año 1984, ¿ok? Fui la última generación que el maestro Tai, esa, después yo te di, yo estaba, ¿tú recibías clases con niños? Sí, sí, bueno, eso es, son cuentos, pues yo bastante que torturé a Jorge cuando estaba muchachito, ¿no? Aunque no le daba clase. Claro, yo siempre me rehusé a dar clase a niños, ¿ok? Y todavía lo mantengo, yo no doy clase a niños, pero, claro, tenía a Junis al lado que siempre ha sido uno de los más grandes profesores de niños que yo he conocido, ¿ok? Junto con Alfredo Paedemi, Alfredo Paedemi y Junis fueron la columna vertebral de la enseñanza de los niños en el Acerragón, porque yo no le daba clase a niños, yo le daba clase ya a gente que estaba de los 15 años hacia arriba, y después hablaremos de eso. Bueno, en cuanto al disipulaje, ¿ok? Ya yo había perdido la esperanza de ser discípulo, ¿no? porque ya el maestro había hecho tres o cuatro generaciones de discípulos antes de la mía, ¿no? Y bueno, yo estaba tranquilo porque yo había entendido qué era lo que pasaba con el Kung Fu. el Kung Fu es una habilidad física como lo expliqué antes, una habilidad física que primeramente, primordialmente, es para la defensa personal, ¿ok? Si tú no tienes eso, no haces Kung Fu. Desde mi punto de vista, es mi humilde opinión, y puede chocar contra opiniones de otros instructores, pero bueno, es la mía. Tengo que plantearla tal como yo la conozco. Fue un honor ser aceptado en este linaje marcial que venía con Kung Pao Tien, con Li Su Hué, con la gente de Piqua, la gente de Chen Li, que también estaba, digamos, incluida allí, ¿no? Y entrar en eso fue para mí, como decir, un reconocimiento o ligarse a una cadena de transmisión, ¿ok? en la cual yo era un eslabón que iba a permitir, si yo no quería, que yo pudiera transmitir ese conocimiento a otras personas o guardármelo para mí, porque no todos los discípulos dan clase, ¿ok? Todos juran mantener el sistema, digamos, de la forma correcta, sin hacer cambios, ¿ok? ¿Por qué? Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿por qué? Porque si tú no tienes la habilidad de los maestros marciales de antes, porque no la has desarrollado por equio o por diez, tú no puedes cambiar un legado que te han dado. Tienes que buscar llegar a la habilidad que tenían los maestros antes, y entonces, y sobre entonces después, si tú quieres hacer un cambio, lo haces a sabiendas de qué es lo que estás manejando desde el punto de vista de la biomecánica y del entrenamiento marcial, ¿ok? Bueno, este linaje, recuerdo que en Venezuela se abre en los años 80, ¿ok? Por lo menos para los discípulos más más nuevos. Y era la primera vez, hasta donde yo sé, que un maestro chino aceptaba discípulos occidentales, ¿ok? Lo que habla muy bien el maestro Tai. Recuerden que antes ni siquiera los occidentales podían practicar Kung Fu, pues, era una cuestión que estaba completamente vetado los occidentales en los 60. De hecho, si tú vivías en San Francisco, California, en aquella época, no podías practicar Kung Fu, aunque hubiera escuelas de Kung Fu que estaban abiertas para la gente de la astronomía de la chino. Bueno, entramos a este linaje, ¿ok? Realmente, gracias, desde mi punto de vista, gracias a las palabras de Pedro Pablo, ¿ok? Se estaba discutiendo entre los discípulos viejos del maestro Tai, un nuevo discípulaje, pues, el maestro Tai estaba presente. Y, bueno, empezaron a surgir los hombres y Pedro Pablo dijo, ¿y qué pasa con Yuri? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, el cuento que se echa ahí porque me dijo Pedro Pablo, no lo voy a contar en este momento porque no vale la pena recordar esa amargura que sentí yo en este momento porque no lo iban a aceptar, pero bueno, total que el maestro Tai me aceptó, entramos en el discípulaje, ¿ok? Tony Lima, en aquel tiempo, creo que ya se había ido para Macao, ¿ok? Yo había hecho mucha amistad. Tony Lima es el primer discípulo en Venezuela del maestro Tai. Él era el hermano de la esposa del bichar y fue el primer discípulo que entró. Yo hice muy buena amiga con él, nos llevábamos muy bien. Cuando el maestro Tai hablaba menos español, él era el que nos explicaba los conceptos que el maestro Tai quería dar en clase. Yo en verdad, Tony, le debo mucho, ¿ok? Él me traducía lo que el maestro Tai quería decir, lo ponía en un lenguaje muy simple para nosotros los occidentales y de verdad, Tony, si estás viendo esto, te agradezco todo lo que hiciste por mí en aquella época. Bueno, a partir de ese discípulaje, muchas personas que no conocíamos cómo es el movimiento dentro de las redes sociales, no redes sociales, dentro de la, ¿cómo llamaríamos esto? Dentro de las tradiciones familiares de un linaje, ¿ok? Cometimos errores garrafales, eso es evidente, pues. Yo puedo contarles uno aquí como anécdota para que servían de lo ingenuo que es un muchacho de 23 años en aquella época. saben que a uno le dan una carta de discípulaje, sellada por el maestro Tai, sellada y firmada por el maestro Fus, que fue el testigo de nuestra ceremonia, el maestro Fus que murió hace poco tiempo, ¿ok? Y bueno, yo decía, bueno, pero yo necesito, dentro de mi mente, digamos, ser más avalado, ¿ok? Ahí es donde estaba entrando el ego, el ego de un muchacho pequeño. Y yo fui con mi carta y le dije al maestro Tai que se iba a ir a Taiwán en su viaje anual, le dije, si fué, llévenle esta carta al licenciado para que me la firme. O sea, yo le dije, el maestro Tai agarró una furia y con toda la razón del mundo me hizo un regaño y le dije que eso no era problema del maestro Lui Yun Chao sino del maestro Tai. En aquel tiempo el licenciado estaba vivo, recuerda que él murió en el año 92. Entonces, bueno, yo me quedé así, metí la pata pues, ¿me entiendes? Muchacho así, ¿me entiendes? Claro, siempre hubo una, la intención del maestro Tai siempre fue correcta. Lo que pasa es que nosotros no estábamos preparados ni tenemos el conocimiento para poder entender cuáles eran las intenciones del maestro Tai. Y bueno, hubo metidas de pata como esa que les estoy comentando. Parece un chiste, pero en aquel tiempo yo me asusté muchísimo porque pensé me van a sacar del discipulaje pues. Claro. La escuela. Son cosas que pasan. Yuri, hablamos de cuando te convirtiste en discípulo formalmente con el gran maestro Tai. Ahora me gustaría hablar de cómo eran las clases impartidas en la danza del dragón en el paraíso. Para los que no saben nos están escuchando, la escuela de la danza del dragón fue la primera escuela en donde el gran maestro Tai Seche imparte clases en Venezuela. La primera y la única escuela donde el gran maestro Tai Seche imparte clases en Venezuela donde se formaron todos los discípulos del gran maestro Tai Seche salieron de la escuela de la danza del dragón en el paraíso. Para que la gente que nos está escuchando obviamente el gran maestro Tai el maestro Su Yu Chan también empezó a dar clases en la escuela de la danza del dragón. Empezaron juntos tengo entendido. Pero yo quisiera saber cómo eran esas clases que se impartían allí en la escuela y qué recuerdos ya mencionaste un par de recuerdos con mi tío Pedro Pablo y mi tío Tony Lima pero qué otros recuerdos de tus hermanos discípulares tienes a nivel de entrenamiento alguna anécdota algo por el estilo. Bueno una pregunta bien interesante Jorge primero había cinco clases diarias en la danza del dragón había una clase en la mañana una clase en la tarde una clase a media tarde una clase en la noche y una clase los lunes y miércoles que era para los discípulos que era de nueve y media a once de la noche las clases por lo general duraban una hora y media ¿cómo era la estructura digamos tradicional de una clase? primero se empezaba con un calentamiento ¿ok? tradicional yo puedo comentarte sobre este calentamiento que desde el punto de vista de la educación física yo no lo entendía claro como estaba como te comenté yo soy profesor de educación física y no entendía por qué las cosas eran así después con el tiempo entendí que el maestro daba mucho ejercicio de chikung dentro del calentamiento ¿ok? y ponía técnicas digamos para condicionar el cuerpo a hacer los esquemas o la forma claro porque tú de alguna manera estabas buscándole la lógica a nivel científica ¿verdad? un orden por ejemplo empezar de cabeza a los pies o no sé algo por el estilo ¿no? eso no existe turística ¿ok? te voy a contar una anécdota personal al respecto yo cuando empecé a entrenar entre forma y forma descansaba en Mapú ¿ok? o sea si hacía una forma me ponía en Mapú hacía otra forma me ponía en Mapú bueno y yo y yo decía bueno es la forma que entrena esta gente y y yo quiero copiarla pues era la forma que había oído que se podía utilizar no eso lo hacía yo te lo estoy contando como anécdota para que veas muy personal de parte de mí o sea me iba yo más allá de lo tradicional estaba en la lección de este de este cuento y llegó un momento en ese tiempo estaba yo cursando gimnasia 2 en el pedagógico ¿ok? que para mí que soy un hombre muy alto era muy difícil pues la gimnasia es para gente pequeña con un buen pique de piernas y bueno pero había que pasarla pues no había nada que hacer bueno total que yo haciendo este entrenamiento más allá de lo tradicional más allá de lo que mi cuerpo podía soportar en ese momento me lesioné una rodilla pues y bueno el dolor la cuestión le eché la culpa a la cuestión del ángulo de la rodilla ¿no? del ángulo no puede pasar la punta del pie no puede pasar de la punta ojo que es incorrecto desde el punto de vista de lo tradicional una cosa es el el kung fu desde el punto de vista digamos biomecánico otra cosa desde el punto de vista tradicional por ejemplo los que han visto los esquemas juzgar saben que la gente baja en demasia bueno total que dejé ese entrenamiento y empecé a aplicar solamente como el maestro Tai decía haciendo el calentamiento de él y bueno eso fue la forma en que digamos me curé esta lesión de rodillo ¿ok? después de ese entrenamiento de cual me me leje un poquito en la explicación venían los esquemas las formas las formas en realidad desde mi punto de vista personal son libros de enseñanza si tú lees los antiguos digamos tratados de kung fu o historias de kung fu uno se da cuenta de lo que había al principio eran sansao técnicas individuales que tú practicabas una y otra y otra vez pues los maestros reunían esas técnicas digamos en un programa particular que era lo que hacía el sistema pero para transmitirlas siempre había problemas es mi opinión personal entonces bueno ¿qué había que hacer? empezabas a unir esos sansao en un esquema en una forma en un taolú que sirviera como libro para poder transmitirlo a las generaciones siguientes ese es mi digamos mi concepto acerca del cual fue formado el taolú entonces bueno tú vas teniendo libros diferentes libros tienes el Xiaofu Yue tienes el Meigualu tienes el Shicheng tienes el Pakuá el Kaimen Pakuá el Tai Chi Yang Chao Shen y el Tai Chi Xuen etc. y vas acumulando estos libros en tu biblioteca ¿qué sucede? el Maestro Tai y la práctica de la mesa dragón se basaba en ese entrenamiento hacer esquemas 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 y es un trabajo bien 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 duro lo que está haciendo ¿ok? bueno se hacían esquemas ¿ok? esa era la práctica principal que era como se entrenaba en China en aquel tiempo ¿qué sucede? en China durante todo el primero había que tener una constancia del aprendizaje segundo no podías tener prisa porque es el maestro quien decide cuando todo avanza de un esquema al otro ¿ok? entonces bueno desde el punto de vista de la educación física para que un movimiento se empiece a hacer un arco reflejo debe haber sido practicado al menos dos mil veces ahí es cuando se empieza a hacer un arco reflejo entonces para tú puedes usar un esquema digamos contra otra persona tú debes haberlo practicado al menos dos mil veces y después tener una especie de de mantenimiento del de la habilidad adquirida pues vamos a llamarlo ese es el método tradicional de de hecho el maestro también me comentó que ellos lo que hacían era esquema 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 y de repente las aplicaciones salían solas claro evidentemente después de haber practicado dos mil veces una cosa o una secuencia de técnicas durante tantos años se iban a salir las cosas como debe ser se le golpeaba el saco se hacía combates también una vez a la semana más o menos porque se veían técnicas digamos separadas que es lo que se llama sansado o sea se agarraba por ejemplo un esquema o una forma y se hacía la técnica una y otra vez y eso era realmente aleatorio acerca de esto puedo te contar una anécdota que me pasó con el maestro yo en ese tiempo bueno no pesaba mucho era bastante liviano pero era muy alto bueno era mi fuerza natural y el maestro está ahí de haberme llegado a mí más o menos por aquí por el pecho y con un palo con un boom él me dice tirame el palo así entonces bueno tendría yo como cinco o seis meses en Ignacio y yo le tiro el palo el maestro hizo esto ok por lo menos así que es una de las palmas de Pacuá me agarró la muñeca ok y me aló bueno mi cuerpo en el hizo así y cae como lo que llaman vulgarmente un plátano y el maestro está ahí bueno se rió realmente yo me quedé sorprendido Jorge porque yo que pasé de una posición vertical a una posición horizontal en menos de medio segundo y cae como un plátano o sea como un como un plátano en el suelo yo dije aquí hay algo que yo no estoy entendiendo como es posible que esta persona que ya el maestro tenía como 45 años que es mucho más pequeña que yo puede alarme de esa forma ojo yo vengo del judo ¿me entiendes? me proyectó en una forma que ningún judoka me lo había hecho y yo pensé que sí 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 ojo una cosa extraordinaria tumbar un judoka es una de las cosas más difíciles que hay bueno el hombre con un salón me puso así y caí como un plátano no había nada bueno una lesión más que fue lo que pasó aquí desde el punto de vista de la experiencia ¿me entiendes? ya es cuando tú empiezas a entender lo que es fuerza intermitente con los años evidentemente eso no lo entendí yo a cinco meses de entrenamiento lo que es fuerza intermitente lo que es la fuerza el fallín digamos conectado bueno yo te voy a explicar como me lo explicó el maestro Tai ¿ok? el maestro Tai decía que hay tres tipos de fuerza la fuerza la fuerza del músculo la fuerza del tendón que lo llamaba liga del músculo porque no tenía la palabra tendón dentro de su faulano y la fuerza del tuétano ¿ok? por eso conducto eso por lo que fluye el chi ¿me entiendes? que no es lo que la gente cree ¿ok? porque hay que combinar chi con estructura física y eso lo que le permitía era hacer eso la fuerza del músculo es la fuerza liga es la fuerza digamos normal que mucha gente desarrolla ¿ok? con la práctica normal del arte marcial la fuerza del del tendón es la fuerza que va no por el músculo sino por el tendón y al conectar el músculo con el tendón se hace muy explosiva ¿ok? es una fuerza explosiva en un instante que ¡pum! explota y se recoge esa fue la fuerza que utilizó el maestro Tai para ponerme de esta posición a esta en menos de medios segundos ¿me explico? ojo y no me hice daño claro yo salía a caer y el maestro Tai sabía quién le hacía las técnicas claro el maestro Tai no estaba no estaba digamos experimentando ¿qué sucede? entre entre las tres y media de la tarde que yo salía del pedagógico y las cuatro y media que yo entraba a la primera clase de martes porque yo hacía las tres clases de la tarde de media tarde y de la noche ¿ok? yo traficaba un promedio de cuatro horas y media diarias en aquel tiempo bueno yo me sentaba con el maestro Tai y cuando yo lo veía de ánimo le preguntaba cosas o él me decía él por ejemplo me dijo lo de los puntos lo de los puntos de presión ese tipo de cosas que se hace con este dedo que se llama feñen ojo de fe ¿ok? y bueno esa es mi opinión también con la experiencia que me han dado los años eso no funciona si el tipo no está estático y ningún peleador está estático ¿ok? entonces de repente tú para demostrar eso tienes que tener una persona digamos en posición estática golpearle y ahí se ve el defecto pero en combate no se puede hacer ¿ok? el que ha combatido de verdad se da cuenta de que tener ese tipo de habilidad es una cosa que es muy difícil de conseguir yo no he conseguido a nadie que la tenga eso es bueno ok los combates eran los viernes en la tarde ¿ok? y había un solo día que era el dedicado a los viernes en combate ¿ok? desde el punto de vista de otras artes que yo he practicado es lo mejor que se puede hacer ¿ok? ¿por qué? porque tú todos los otros días practicas lo que podríamos llamar en estos momentos reacciones te puedo explicar esto un poco más adelante porque tú no puedes poner a una persona a pelear si no tienes reacción ¿por qué? porque evidentemente la reacción es la verdadera arma del ser humano si a ti te tiran un golpe y tú puedes parar bueno, está bien es defender pero si no tienes eso te van a golpear si te golpea vas a generar miedo si generas miedo te vas a ir de clase ¿ok? el miedo tiene que ser conquistado de una forma paulatina a la que la persona pueda seguir por eso desde mi punto de vista lo primero que es un artista marcial tiene que aprender es estructura de pierna y golpear con fuerza porque si tú no golpeas con fuerza no puedes ganar combate no tienes el arma que te puede decir mira, aquí te hay la seguridad yo puedo golpear con fuerza a una persona tumbarla ¿entiendes? derribarla o que la persona se sienta realmente lesionada o que pueda yo noquearla para yo poderme sentir seguro por eso si tú no tienes esa pistola cargada en la mano evidentemente vas a tener miedo porque lo que vas a hacer es puro defender y al final aunque tu defensa sea perfecta algún golpe te puede entrar y el golpe que te entre te va a lesionar es una cuestión de lógica las personas que se han peleado de verdad o que han peleado digamos en la calle en los escenarios de calle ¿ok? y bueno actúo según ella entonces bueno estructura corporal de las piernas fuerza de las piernas y golpeo eso es lo primero que desde mi punto de vista debe aprender un principiante Yuri ¿y era obligatorio en esa época aprender combate? ok no no era obligatorio porque no todo el mundo le gusta pelear ¿verdad? sí de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando sí Yuri retomando el tema de los hermanos disipulares ¿verdad? porque esos recuerdos son importantes yo tengo muchísimos recuerdos con mis hermanos disipulares a nivel de combate de práctica inclusive de bueno con mi maestro Juni Zapata nosotros teníamos también actividades digamos fuera de lo que era la escuela ¿no? y entonces te daba esa oportunidad de formar aparte de una amistad estoy seguro que tú también aparte de los entrenamientos después salían se tomaban algo comían algo quería retomar eso de esos recuerdos que tienes con tus hermanos disipulares ¿verdad? que son importantes compartir con algunos de ellos por supuesto bueno mira primero ya he nombrado a Tony Lima ok el primer discípulo del maestro Tai y toda la ayuda que me brindó a lo largo del tiempo que estuvo aquí en Venezuela ok Tony una gran persona ¿entiendes? muy técnico de hecho yo no he visto un Tai Chi mejor que el de Tony ok Tony realmente era espectacular en el Tai Chi una estética una limpieza de la técnica que no he visto en otras personas ok Tony es y bueno y la amistad que me vino con él pues yo no soy mucho de hacer regalos y ese tipo de cosas no me gusta ok pero yo a Tony cuando se fue para Taiwán le regalé un látigo que me había regalado mi maestro de silap pues ¿me entiendes? o sea un látigo de lo que se llama aquí vulgarmente la verga de toro ok es un látigo del cuero del pene de toro flexible que golpea durísimo a cualquier hombre que le den eso se va a poner a llorar bueno también tengo buenos recuerdos de la exana toro en aquel tiempo era la mujer que tenía más alto grado en práctica de Kung Fu y en esquema en la exana una mujer con una técnica perfecta su chen tachi realmente era espectacular y muy buena gente ¿me entiendes? muy abierta muy muy locuaz ¿me entiendes? gracias a yo ver a Tony y a Alexandra fue que me interesé en Echenji ok del cual yo había oído hablar te voy a hacer una pregunta ahí Yuri cuando tú llegabas a la danza que querías aprender Kung Fu tú dices bueno hacíamos los esquemas ¿verdad? pero no especificaste si tú podías escoger de repente mira yo quiero aprender solo Tai Chi yo quiero aprender solo Mantis había manera de sí ok había una clase de Tai Chi que era los martes y jueves de seis y media a ocho que la daba Tony ok estoy hablando de la época que yo entré había Tai Chi y había también una parte de Chen Yi ok que era la parte que hacían los discípulos los discípulos no los alumnos más viejos ok es por este recuerdo que yo tengo estructurada mi clase de Tai Chi como Tai Chi y Chen Yi ok porque hay una técnica de Tai Chi que es muy suave que se ha perdido y se ha perdido digamos o ya no es combativo aunque las aplicaciones todavía permanecen digamos en la memoria de cierta gente y Chen Yi que sí es una cosa brutal para pelear ok bien utilizado de hecho desde mi punto de vista yo después cambié mi mentalidad de que el Paco era lo más efectivo a pensar desde mi punto de vista digamos de experiencia que Chen Yi es lo mejor en cuanto a artes marciales y dan bueno tú podías escoger Mantis podías escoger Tai Chi y esas eran las opciones podías escoger el Shaolin que en ese tiempo lo daba el gran maestro Fusunan en la de Cerragón y eso eran como las tres puertas abiertas a lo que podía ser un alumno normal ok pero escogías una sola ok con el tiempo yo me di cuenta de que estamos a llamarlo así el maestro Tai como que no ponía atención a que tú entraras en otra clase si tú le ponías ok si tú de verdad te interesabas y eso había digamos la intención y bueno así fue que hice yo pues a mí al principio no me gustaba el Tai Chi realmente no me gustaba pero bueno tampoco podía estar en la clase de de cómo se llama el Shaolin del maestro Fus porque me chocaba con la clase de Mantis pero el maestro Tai quería que yo hiciera Shaolin y yo le dije si Fus pero no puedo dejar el Mantis o sea de verdad que el Shaolin no me gusta mucho y me dijo así ok no hay problema tú entras en la clase de Tai Chi y yo me agarré la cabeza así porque yo no quería practicar Tai Chi y yo digo bueno pero bueno maestro Aurena Yuri Obedez ok y bueno así fue que empecé a entrar en Tai Chi y que se me hubieran las puertas de Chen Yi y Pacuá porque ahí si era el maestro tú hacías Tai Chi después hacía Chen Yi y después hacía Pacuá ¿me entienden? ese hombre si no él no enseñara ok bueno si había la utilidad como te estoy diciendo bueno volviendo a los discípulos y en los recuerdos discípulares ¿me entienden? Yunis evidentemente con el que trabajé mucho tiempo cuando el maestro Tai se fue dando clases en la Asa de Dragón pues es realmente un hombre muy fuerte ok pelear con Yunis es una experiencia de otro mundo tienes que cuidarte muchísimo porque es un hombre que con una mano te puede liquidar te obliga a tener una defensa prácticamente perfecta porque el que ha peleado con Yunis ¿me entienden? sabe que si ese hombre te pega una mano o te golpea no no viste usar el silogismo venezolano si te golpea usted es hombre muerto ¿me entienden? se te van los tiempos y es más yo tuve un alumno que una vez perdió con Yunis un alumno de Garrote Larense que se estaba entrenando en el Paco Pai de otro gimnasio y iba por una competencia fue donde Yunis le dijo bueno yo quiero jugarme con un combate para que me ayude profesor con mucha amistad grave error bueno Yunis le dio una sola mano ok y el tipo y él se llama se llama Alfredo y me no Alfredo Pai me dijo Alfredo que jugó un rote conmigo y hacía Paco Pai como ya lo he dicho y él me dice Yuri a mí me dio fiebre esa noche me decía él yo caí pero hecho pideos o sea no podía levantarme todo doblado todo roguido de verdad que no podía hacer nada y yo decía bueno pero como voy a ir yo a una competencia de de arte marciales mitas si esto me tengo una mano y ya estoy en el suelo y no puedo pararme y bueno el hombre salió traumatizado pero bueno que esperabas tú te estás defendiendo con un maestro de arte marciales que de verdad entiende lo que está haciendo ok y bueno Yunis realmente pelear con Yunis es una experiencia y te obliga a ti a ser mucho mejor está Pedro Pablo también que me aconsejó para el discipulaje ok un gran amigo y era mi partner en las técnicas de pareja de Pacoá porque en el sistema de Pacoá de Compao Tien y de de Ninja o del Maestro Tai hay una pareja de Pacoá donde se hacen las técnicas de combate pues esa pareja la diseñaron el Maestro Yunis Chao y el Maestro Tai durante tres días seguimos ok ellas la desarrollaron eso no existía y bueno y Pedro Pablo era mi partner porque era el único que sabía también la pareja pues entonces bueno con Pedro Pablo que usé manos usar manos en platicar contra una persona las técnicas de una forma ordenada durante años pues también tengo muy buenos recuerdos de mi hermano Alfredo Padermi ok Alfredo Padermi era un hombre muy duro un hombre de la calle un hombre de la Guaira que siempre fue una zona digamos peligrosa de Venezuela ok y era un hombre restriado en la calle ok él fue el que me dio el que me dio a mí en la forma de pensar correcta en la calle ok él dirigía el Ignacio Talán de la Guaira que se hizo muy famoso por sus peleadores entre los cuales tienen muy buenos amigos tengo a Nicolás Marejoy que es amigo mío todavía Robert Velo que todavía está activo y está peleando está entrenando gente en MMA y en Cholindriquempo en Cholindriquempo perdón y bueno realmente Alfredo no Alfredo empezó a dar clase en la Danza de Dragón él le daba clase a los niños ok en ese tiempo el gimnasio Talán de la Guaira no asistía Alfredo vivía en la Guaira y subía todos los días a Caracas muy bueno técnicamente en competencias abiertas realmente yo fui con ellos a ver competencias abiertas y hacer exhibiciones y realmente el Talán de la Guaira se lleva a todo el mundo por los casos para que la reúna ¿qué pasó con Alfredo? Alfredo abrió su propio gimnasio ok en la Guaira en Talán lo abrió en su casa ok acondicionando la parte de atrás que era un patio bastante extenso y bueno yo después con el tiempo me retiré de dar clases no de practicar porque estaba realmente destinado en el año 93 me retiré de dar clases no quería dar más clases me puse a practicar para mí solo y en ese tiempo trabajaba yo vendiendo repuestos de remoca y batea con un amigo que había practicado también Taiyutsu japonés ok cuando vuelvo a las artes marciales bueno yo vuelvo pero ya me había retirado no tenía alumnos tenía que volver me hacer un nombre etcétera etcétera resulta que Alfredo pasó por mi casa y bueno y yo le digo no yo voy a volver a la clase y yo le digo y no sé qué cosa y ellos iban a venir la sucursal del TANLAC en San Antonio de los Altos que era la ciudad donde yo vivía en esos momentos y Alfredo de inmediato sin saber nada si yo estaba me introdujo como profesor en el gimnasio lo cual le agradezco mucho pues ya en ese tiempo en ese tiempo yo tenía una experticia bien alta en Arnis y le enseñé también Arnis a la gente de su gimnasio pero Alfredo siempre fue muy buena gente clase aparte conmigo y aunque ahorita está retirado a medias porque todavía está practicando otras artes marciales se mantiene activo y es un hombre de cuidado no Gracias por ver el video